Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que sí. Muchas personas están acercándose al santuario a pedir deseos y sobre todo para estar bien de salud en este tiempo de la pandemia. Y a propósito de, nosotros tenemos la mascarilla, es sobre todo recordar que estamos en tiempos de pandemia y que tenemos que utilizar correctamente la mascarilla, la doble mascarilla, como nosotros lo estamos utilizando, que cubra la nariz, la boca y el mentón. Y por tanto, nosotros de esta manera hemos llegado a la parte final, como tú lo mencionabas. Así es, perfecto, Yesenia. Gracias. Pájaro en cama.